Por otra parte, Israel suspende su colaboración con la UNESCO en respuesta a la decisión de esta organización de reclasificar el Templo del Monte y la Pared del Oeste de Jerusalén como sitios musulmanes y no como símbolos sagrados también de la religión hebrea. Euronuz nos amplía la información. Veamos. Israel suspende su cooperación con la UNESCO, una decisión anunciada tan solo horas después de que la agencia de la ONU aprobara una resolución que desliga al judaísmo del monte del Templo de Jerusalén. En el texto se refiere a este recinto únicamente como la mezquita de Al-Aqsa, lugar de culto para los musulmanes. La UNESCO ha criticado la gestión que realiza Israel de este lugar por las restricciones que impone a los musulmanes para su acceso y las agresiones de policías y soldados. Con esta absurda resolución la UNESCO ha perdido la poca legitimidad que le quedaba. Pero creo que la verdad histórica es mucho más fuerte y la verdad prevalecerá.